Música Buenas, espero que hayáis pasado muy bien la cuesta de enero y sin esperar demasiado vamos a hacer un rápido listado en este vídeo de las series que se nos vienen encima ya mismo el 1 de febrero empieza con educar a un superhéroe segunda temporada en Netflix de esta serie producida por Michael B. Jordan el discípulo de las nuevas películas de Rocky que para demostrar que le gusta mucho todo el universo de los superhéroes de hecho va a ser una especie de variación de Superman en un próximo producto de DC Comics produce esta serie como digo en donde en esta segunda temporada el niño protagonista va a tener que enfrentarse a su primer gran enemigo demostrando que esta serie al final lo que quiere ser es otro relato más de superhéroes y no un análisis de cómo educarlos el caso es que aquí tenéis esta temporada nueva el 1 de febrero en Netflix enterita como sabéis luego el 1 de febrero tenemos también Magnum temporada nada menos que 4 quienes critiquen estas series de CBS y sus reempieces como por ejemplo MacGyver como Hawái 5.0 la mayoría a cuenta del mismo showrunner Peter Lenkopf que por cierto fue despedido de todas ellas recientemente por la CBS por conducta muy inapropiada bueno Magnum como digo este reempiece con Jay Hernández de las aventuras de este investigador privado que en los 80 fue el mítico Tom Selec lleva ya 4 años 68 episodios nada menos con lo cual eso nos da un poco de idea de las series que realmente ve la gente que no son siempre aquellas de las que más hablamos os dejo esa reflexión ahí y paso al 2 de febrero porque aquí viene uno de los pesos pesados de este mes y viene en Disney Plus en Disney Plus se estrena Pam y Tommy que es la historia de cómo se hizo el famoso vídeo de Pamela Anderson y el rockero Tommy no me pidáis aquí que resuma lo que pasó aunque yo sé que lo habéis visto como todos el caso es que esta serie la producen Evan Goldberg y Seth Rogen una pareja de guionistas directores y este último también actor cómico lo cual yo creo que le garantiza una perspectiva interesante y satírica a esta serie protagonizada por Sebastian Stan el soldado de invierno que yo creo que es un buen actor y me va a gustar verlo en otros papeles y también Lily James lo mismo de modo que Pan y Tommy 2 de febrero tres primeros episodios de un golpe luego irán semanalmente Oscuro Deseo Oscuro Deseo no es el que sentís por el vídeo de Pamela Anderson sino por esta serie de Netflix que es, ojo, un culebrón mexicano ¿por qué no? son 18 episodios una extensión mucho mayor de la habitual en las series de Netflix en esta historia de una mujer atormentada que vive una tormentosa relación con un tormentoso hombre mucho mejor, mucho menor de edad todo tormento como tiene que ser en un culebrón me hace gracia porque las últimas semanas en Netflix todas las series que son número uno son series de este tipo con lo cual significa que no tanto hemos cambiado yo creo que eso también es bueno porque como sabéis no me va esta filosofía de las series muy finas estilo The Wire que por cierto es una obra maestra pero yo creo que las series populares digámoslo así también merecen cabida 4 de febrero Raised by Wolves segunda temporada en HBO Max de esta superproducción televisiva a manos de Ridley Scott que dirigió gran parte de la primera temporada y que recupera ese universo personal de androides inteligencias artificiales y seres que crean series o que educan seres tan pegada a sus grandes obras maestras que son Blade Runner y Alien esta serie con gran presupuesto en HBO Max es de esas etiqueta negra que yo creo que nos gusta ver en esta plataforma de Warner sin más vamos a pasar a otro de los pesos pesados nunca mejor dicho que es Richard el reempiece de las aventuras de este personaje de la literatura policíaca creado por Lee Child y que tiene una veintena de novelas diez al menos de ellas publicadas en español y que en cine interpretó a Tom Cruise en dos películas bastante decentes hay que decirlo aquí han cambiado de actor y han cogido un intérprete muchísimo más grande que es Alan Richland que lo podéis conocer de la serie Titanes era Hawk el difunto Hawk de la tercera temporada perdón por el spoiler y también una de las tortugas ninja en las películas de las tortugas ninja de Michael Bay lo que pasa es que ahí estaba disimulado por capas y capas de efectos digitales podréis imaginar la escala del personaje es un absoluto gigante como gigante era Jack Richard con lo cual presumimos que esto será una adaptación en realidad mucho más fiel a las novelas no va en descrédito de las pelis de Tom Cruise que me molan bastante pero yo creo que a este tío hay que verlo como Jack Richard por cierto que el tráiler nos anuncia un relato muy muy pegado a la primera novela del personaje Zona de Peligrosa así que yo creo que esta es una de las series que personalmente voy a devorar espero que esté muy bien o como poco bien el 9 de febrero se estrena una casi veterana que es Desencanto temporada 4 en Netflix todos los capítulos de esta serie animada de Matt Groening creador de los Simpsons y Futurama de una atacada yo creo que esta serie va ganando peso después de un comienzo bastante irregular bastante desigual y hasta cierto punto decepcionante pero precisamente esa capacidad de hacer arcos narrativos más desarrollados con la forma de producir y de distribuir de Netflix necesitaba un poquito de rodaje y lo cierto es que los responsables de Desencanto lo han aprovechado bastante bien es una serie que va hacia arriba veremos que tal están las aventuras de Bean Lucy y Elfo que son como su ángel bueno y su ángel y su demonio malo en esta cuarta temporada 11 de febrero ¿Quién es Ana? ¿Quién es Ana? es una de las grandes desconocidas de este mes porque es una primera temporada pero el argumento es muy interesante bueno lo primero es porque la produce Shonda Rhimes que realmente sale sabe otorgarle gracia a todos sus productos y un punto de descaro añadiría yo y porque la historia es muy interesante es la historia de la investigación periodística de las aventuras y los timos de una instagramer que se hizo pasar por una miembro falsa por supuesto de la alta sociedad alemana y que esquilmó a todos los neoyorquinos de la alta sociedad hace bien poquito tiempo lo mejor de esta serie es el reparto porque la instagram es Julia Garner una de las protagonistas de Ozark una serie bastante recomendable en Netflix de la cual acabamos de ver la cuarta temporada y la periodista es Anna Klumsky que ha hecho diversos papeles a lo largo del tiempo televisivos pero la recordaremos por ser la protagonista de Mi Chica y Mi Chica 2 también aquella peli de los 90 con Macaulay Culkin devorado por abejas asesinas que yo creo que tenemos muchos muy cerquita de nuestro corazón era una formidable actriz que digamos que no continuó con su carrera vamos al 18 de febrero y voy a ir acelerando porque esto se alarga innecesariamente la maravillosa señora Maisel temporada 4 en Amazon las aventuras de esta mujer en una época en donde ser mujer y ser cómica y subirse a un escenario era complicado la verdad es que las interpretaciones los diálogos compensan y espero que sigan compensando en esta cuarta temporada mejorando un poco ese argumento un poquito más flojo de la última pero bueno la factura visual las interpretaciones sobre todo de la protagonista por supuesto yo creo que siempre merecerán la pena Space Force temporada 2 en Netflix también el 11 de febrero no perdón el 18 de febrero Steve Carell John Malkovich y compañía en esta serie que fue también un poquito regular en su comienzo pero que de nuevo me remito a las temporadas de Encanto y cómo fueron evolucionando yo creo que puedo ganar puede ganar en esta segunda temporada sobre todo una vez que los guionistas eso es lo que espero porque todavía no las he visto ha pasado todavía queda un mes para que se estrene digamos que los guionistas pueden encontrar su propia voz a lo largo de los capítulos y que la primera temporada sea un mero ensayo desde luego factura hay actores hay dinero hay y también hay talento detrás y delante de las cámaras de modo que vamos a romper una lanza por Space Force que tampoco estaba tan mal la primera temporada 21 de febrero se acaba The Walking Dead uno de los grandes mamuts de la televisión y de los seriéfilos a lo largo de los últimos años y que ciertamente en las últimas temporadas ha ido perdiendo interés pero aún así arrastra un fenómeno fan absolutamente brutal esta es la segunda temporada la segunda parte de la temporada número 11 y la podemos ver en Fox con capítulos semanales vamos al último día del mes 28 de febrero que me estoy quedando sin aliento y a nombrar Resident Alien segunda temporada en el canal Sci-Fi a través de Movistar por ejemplo la primera temporada para mí fue una gratísima sorpresa una comedia de ciencia ficción de investigación con una estupenda interpretación de Alan Tudyk haciendo de un marciano en la corte del rey Arturo que es decir la tierra en un pueblo de las montañas tenía un buen humor tenía una buena trama tenía buenas interpretaciones y para mí fue como digo una grata sorpresa y acabamos con otro enigma Amazon estrena Super Pump que es una serie nada menos que con Joseph Gordon Levitt y Uma Turman entre otros personajes y que es digamos antológica es decir que va a tratar historias vinculadas al mundo empresarial y a los grandes empresarios de nuestros días pero en cada capítulo y en cada temporada hay curiosidad por saber de qué va esta serie de la cual empezaremos a oír más según pasen los días de febrero porque ya sabemos que en el mundo de la televisión todo va asombrosamente deprisa yo diría que demasiado y bueno anticipo que será una serie con muy buena factura ya solo viendo el reparto sin más dadle like a este vídeo dejad un comentario y comentad a ver cuál os interesa y cuál queréis ver y esperadme para la semana que viene con una crítica espero que más cortita porque me quedo sin aliento en estos vídeos tan largos i got it she's got it